Y bien, sean bienvenidos a Legión Rojo y Amarilla Y bien amigos, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante Respecto a todo lo que está ocurriendo dentro de la Liga MX Y a su vez también algunos temas que hay por ahí con Veracruz Y que regresa y que muchos medios están diciendo que va a regresar Yo no sé de dónde lo sacan eso, es que esto es una verdadera locura Al igual que también por ahí estaremos hablando una pequeña noticia del Atlético Morelia Perdón amigos, ahora sí, vámonos directamente a lo que nos truje Principalmente en la Liga MX está ocurriendo un tema bastante controversial Aún nada de que la selección mexicana nomás no está dando una Bueno, pues ahora FC Juárez, equipo que cabe destacar fue último lugar de la tabla del cociente Está enfrentando adeudos a jugadores y parte de lo que era el cuerpo técnico de el Tucaferretti amigos Este equipo, bueno, pues de acuerdo con TuDN, que ojo, porque pues ya muchos medios empezaron a hacer revuelo de esto Y mucho eco, la noticia viene directamente desde TuDN Que pues de hecho fue Juan Carlos Díaz Murrieta junto a Karina Herrera Que son reporteros de TuDN Quienes se enteraron de la situación del adeudo en cuanto a salarios A jugadores y cuerpo técnico, ¿ok? Esta situación amigos ya es una realidad dentro del equipo fronterizo Y ocurre con elementos que ya no estarán en la institución Cabe destacar Se habla de algunos futbolistas que no han recibido su sueldo Desde hace uno o dos meses Mientras que con el cuerpo técnico se habla desde ya hace cuatro meses Lo cierto amigos, también es que la directiva de los bravos de Ciudad Juárez Ya puso manos a la obra para resolver la situación lo antes posible Y poder empezar el torneo Apertura 2022 en orden Así que tranquilos amigos, no es como que Juárez esté enfrentando una situación que no pueda remediar Se va a remediar la situación y de hecho Juárez así ya lo ha dejado de ver A pesar de que fue el último lugar de la tabla De el cociente amigos En el torneo pasado Y que también tuvo que pagar una multa Bueno, Juárez parece ser que sí podrá salir de este adeudo Y de hecho también algunos medios Como lo es el diario de Juárez amigos Bueno, nos dieron a entender que no son todos los jugadores los que están este Con este tema del adeudo Sino que son jugadores que incluso ya no formarán parte del equipo fronterizo Para la siguiente temporada De hecho el club asegura que se pagará la multa de los 80 millones de pesos Que recibió por la temporada 21-22 Que pues sabemos que es la deuda que tienen que pagar por el no descenso amigos Y que a los jugadores buenos se les estará pagando en tiempo y forma Al mismo tiempo también Lozada quien es uno de los encargados del equipo fronterizo Está comprometido a invertir en lo que es infraestructura Que recordemos que actualmente el estadio Benito Juárez Olímpico de Benito Juárez No cumple, no cumple con los requisitos mínimos Para estar en la liga MX A pesar de que la liga MX quiera Quiera decirlo lo contrario Este pues no cumple O sea no cumple el estadio en el aspecto de capacidad Es un estadio que si actualmente tiene capacidad para 19 mil personas Incluso la misma liga lo dice Entonces son temas que se tienen que ir solucionando poco a poquito Y ellos se están comprometiendo De hecho tanto es así amigos Que el equipo de Bravos de Ciudad Juárez Ya inició su pretemporada en playa de Carmen Quintana Roo Donde ya han estado entrenando y han estado haciendo trabajos De cara a lo que será la siguiente temporada Así que si hay por ahí llegaron a ver algún rumor Que indicaba que Juárez iba a desaparecer O que Juárez se convertiría en otro Veracruz La realidad es que no es tanto así Juárez actualmente está logrando subsanar todas sus deudas Y como lo dicen No somos el primer club que tiene complicaciones en flujos de dinero Pero entendemos que algunos reporteros quieran sacar esa información Así que tranquilos amigos Juárez está dentro de lo que cabe Bastante bien, bastante sano Y esperemos que Pues al menos de la forma en la que llegaron a la Liga MX Que no fue la indicada Pero pues que mínimo se mantenga Y le den un equipo digno a Juárez Porque la verdad es que En estas temporadas han dejado mucho que desear Y se les ve una temporada otra vez en el fondo de la tabla del cociente Si es que no se ponen las pilas Lo que en redes sociales está haciendo un gran eco Y que muchos medios de comunicación están tomando Es el tema del regreso de los tiburones rojos del Veracruz Incluso en algunas publicaciones que he estado viendo a lo largo de todo internet Se está diciendo lo siguiente Es oficial de la mano del empresario Carlos Bremer Regresa en los tiburones rojos del Veracruz A la primera división del fútbol mexicano Tras varios años de ausencia Y después de una complicada negociación Para saldar los adeudos con la federación El tiburón estará de regreso en el máximo circuito Jugando como local En un ya remodelado Y totalmente renovado Luis Pirata Fuentes amigos Algunos incluso lo están tomando con humor Como se debe de tomar Porque es completamente falso amigos Los tiburones no van a regresar Toda esa gente que está ya ilusionada Está feliz con los tiburones rojos del Veracruz Lamento ser una mala persona A lo mejor me odiarán Por lo que estoy por comentarles Pero es imposible Es imposible en este instante El regreso de los tiburones rojos del Veracruz amigos ¿Por qué lo digo amigos? Muy sencillo amigos El tema de los tiburones Es muy complicado En el aspecto de que actualmente Se está llevando a cabo un juicio legal No es que esté de menos amigos Son muchas cosas Las que están complicando El regreso de los tiburones Principalmente tenemos una Los adeudos que enfrenta el equipo Son más de 300 millones Los que se tienen que invertir Para saldar dichas deudas Aunado a esto El gobierno Al parecer está comprometido En apoyar a la remodelación De Luis Pirata Fuente Que ojo No va a ser nada sencillo Remodelar el estadio Y va a tardar su respectivo tiempo Y como les digo Les digo El problema más complicado Actualmente es el tema legal Porque actualmente Se reabrió el caso De Fidel Curi En contra de la Femexud Para comenzar Con el tema De un juicio legal El juicio legal Es por la desafiliación De los tiburones rojos del Veracruz En dicho juicio Se está incluyendo la marca Tiburones rojos del Veracruz Como club deportivo Veracruz El escudo obviamente Que entra dentro de la marca Y el estadio Luis Pirata Fuente Aunado a esto En caso de que salida Es favorable Para Fidel Curi Los tiburones rojos del Veracruz Podrían exigir Su reincorporación A la Federación Mexicana de Fútbol Y a la Liga MX Otro tema Que se está llevando a cabo Con los tiburones rojos del Veracruz Es el tema De un juicio Que tiene Fidel Curi Con TV Azaka Donde recordar Que hace unos meses Y que no se me haría nada raro Los de la Jusco Según tenían la intención De embargar Todo lo relacionado Con Veracruz Así que son esos temas legales Los que están evitando Que Veracruz Pueda regresar Al fútbol mexicano Entonces De momento Es descabellado Y aunque Carlos Bremer Si dio a entender Que tiene intención De apoyar A una posible Resurrección Del Tibujarocho La realidad La realidad También Es que si no Los ponemos Más lectores Y leemos Ahí las letras Chiquitas Dice también Que Carlos Bremer No descartaría Invertir En algún otro deporte En Veracruz Incluso mencionando Por ahí Al beisbol Entonces Seamos realistas Amigos No hay nada Oficial No hay nada Claro Incluso por ahí Veía publicaciones Que decían Que en Google Si tú buscabas Tiburones rojos De Veracruz Salía que en 2023 Íbamos a tener Nuevamente equipo En Veracruz La realidad Es que no Aún falta Mucho tiempo Para que los Tiburones puedan Regresar al fútbol Mexicano Principalmente Que se pudiese Recuperar El nombre Y la marca Y aunado a eso El estadio Luis Pirata Fuente Para ser Remodelado Y puesto A punto Para que Dicho estadio Pueda tan siquiera Albergar fútbol De expansión Así que de momento Esto es Falso Ahora amigos Hablando ya Rápidamente De otros temas También ya se está Preparando Para la siguiente Temporada Es el Club Atlético Morelia Dicho equipo Amigos Ya está realizando Pruebas Este De COVID Y ya iniciaron Con los primeros Entrenamientos De cara A lo que será La siguiente Temporada Y aun por más Ya anunciaron La gira Para los Estados Unidos La primer fecha Será El 15 de junio En punto De las 19.40 Horas En el Citrus College Stadium Donde enfrentarán Al Puebla Amigos Esto será En Giendera O Giendora Perdón California Estados Unidos Incluso Nos dejan Un número Para que nos Comuniquemos Si queremos Informes Muy probablemente Para poder Asistir A dicho Evento Y también Otro Que ya está Preparando Sus primeras Pisadas Dentro Del fútbol De plata De la Liga MX Es El conjunto Del Atlético La Paz Quien ya también Ha publicado Algunas fotos De todo De momento La campaña De marketing Me está gustando No es nada Agresiva Como otros Por ahí Que se cree Que son del pacífico Pero bueno Están llevando Una campaña Muy buena De marketing No insultando A la gente De la Jaiva brava Lo cual Me parece Perfecto Porque así Se está Siendo Responsable Como equipo De este Pues de no De no Tratar ahí De hacer un Conflicto Y de que pues La violencia Se radique En el fútbol Mexicano Entonces me está gustando Bastante Como lo está Llevando a cabo Como lo ha ido Manejando poco a poquito El Atlético La Paz Incluso ya mostrando Ahí unas fotos De su estadio Un estadio Que pues En capacidad No debería De estar En la liga De expansión Pero Pues ya viéndolo Un poquito Mejor Pues no está Tan mal No está Tan tan mal En capacidad Y les digo No es un estadio Para la liga De expansión Y lo vuelvo A mencionar Este no es un estadio Para expansión Creo yo que Se debe de tener Mejores estadios Para la liga De expansión Pero La realidad Es que poco a poquito Han tenido Ahí Algunas cosas Creo yo que Si se le exige Mucho a los equipos De la liga Premier Porque no exigir Lo mismo A La Paz Ese es mi punto También ya dieron A conocer Lo que significan Todas las partes De su escudo Y ya también Se estuvieron presentando Las primeras incorporaciones Para el equipo De La Paz Amigos Ya se presentó Por ahí A Nada más y nada menos Que A Jaime Durán Durán como técnico Del Atlético La Paz Incluso ya también Por ahí Ya se mostraron Lo que serán Algunos uniformes En este caso Hablamos de los uniformes De Este De entrenamiento Lo cual pues Habla bien Del Atlético La Paz Que les digo Poco a poquito Pues ya han comenzado ¿No? Han comenzado A forjar su historia Y esperemos Y esperemos Que lo hagan De la mejor manera Que lo hagan Con el respeto Que se merece El equipo De La Jaiva Brava Que no inciten A la violencia Como lo ha hecho Cierto equipo Del Pacífico Y que realmente Se la pasen bien Digo Ya al final Llegaron de la manera Que hagan las cosas bien ¿Por qué no En un futuro Remodelar el estadio Que actualmente tienen Y tener un estadio Que cumpla los requisitos Para Certificarse Y ser de primera división Que recordar Que Dentro de lo que cabe Atlético La Paz Al usar el cadáver De La Jaiva Brava Es uno de los equipos Fundadores Que estarán Recibiendo El subsidio De la Liga MX Y dicho equipo Fundador Puede aspirar A una certificación Entonces Que lo hagan bien Creo yo Que hasta el momento Van bien Y esperemos Que todo siga así Amigos Muchas felicidades Al Atlético La Paz Y pues Que podemos hacer Más En este tema Y ya por último Durango Los alacranes De Durango Ya comenzaron Con los trabajos De remodelación Para su estadio En Francisco Zarco Que esperan Tenerlo listo Justamente Antes del inicio De la liga De expansión Para poder así Ser el equipo Número 18 De la división De plata Del fútbol mexicano Ya se ha comenzado Con el trabajo De rehabilitación De los vestidores Y se está Y se está intentando Avanzar Lo más que se pueda En el tema Del embutacado Que recordar Que en el caso Por ejemplo Del Atlético La Paz Se está jugando En un estadio Que debería ser Temporal Mientras se puede Remodelar Lo mismo Pasaría Con Durango Que Durango Simplemente le falta El tema Vestidores Algo que no le faltaba La Paz Pero que a Durango Si le está faltando Entonces se está Haciendo todo lo posible Para que Durango Este al 100% Y pueda participar En la liga de expansión Cabe destacar Que parece ser Que si lo lograrán Y esperemos Que así sea Y tener A los alacranes De Durango En la división De plata Del fútbol mexicano Y bueno amigos Pues cuídenseme mucho Y los veo Después